Mira qué fácil es multiplicar dos números decimales. Decir que en España los números decimales se escriben con coma, en otros países se escriben con punto. No me voy a entretener mucho en la multiplicación, ya que lo importante es cómo separar las cifras en el resultado. ¿De acuerdo? Comienzo. 7 por 5, 35, 3. 7 por 9, 63, 66, 6. 7 por 7, 49, 55, 5. 7 por 8, 56, 60 y 1. Ahora, 6 por 5, 33, 6 por 9, 54, 57, 5. 6 por 7, 42, 47, 4. 6 por 8, 48, 50 y 2. Multiplico en 9. 9 por 5, 45, 4. 9 por 9, 81, 85, 8. 9 por 7, 63, 71, 7. 9 por 8, 72, 70 y 9. Ahora, lo que voy a hacer es sumar todos los resultados. ¿De acuerdo? Venga, sigo. 5 ninguna, 6 ninguna, 5, 12, 17, 1. 2, 9, 14, 1. 7, 9, 10, 1. 10, 15, 1 y 8. Con lo que me llevo. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar las cifras decimales que hay a la derecha de cada coma. Mirad. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos venimos a la solución y vamos a separar de derecha a izquierda 5 cifras decimales. Mirad. El 5 sería 1, el 6 la segunda, el 7 la tercera, el 4 la cuarta y el 0 la quinta. Por consiguiente, la ponemos aquí. El resultado es 85,04765. Ahora te toca a ti. ¿Cuánto es 7,3 por 5?